Cuando pensás en Shanghai seguramente te viene a la mente rascacielos, luces y mucha tecnología, pero hoy estamos lejos de los rascacielos, estamos en pleno campo. Quiero mostrarte que la tecnología no sólo está en las grandes ciudades, sino también en donde menos lo esperas, acá en los cultivos. Y si, lo vamos a hacer volando literalmente. La agricultura sería ser sinónimo de esfuerzo físico, largas jornadas y maquinaria rudimentaria, pero en lugares como este la tecnología lo ha cambiado todo. Hoy el arroz que ves acá no se cuida como antes. Ahora tenemos drones que lo fertilizan y cuidan las plantas con una precisión que antes era impensable. Todo comenzó con el deseo de hacer el trabajo más fácil y eficiente. Antes aplicar fertilizantes y pesticidas era un proceso largo, manual y lleno de problemas, pero con los drones agricultores eso ha cambiado. Ahora es cuestión de apretar un botón. Bueno, teoría tenemos de sobra, pero ahora viene la parte más divertida. Vamos a volar este drone agricultor. Vamos a ver cómo se siente ser un piloto del arroz. Esto es increíble, es como jugar un videojuego pero con un impacto real. Además, si hay algún obstáculo, el drone lo detecta y lo esquiva automáticamente. Es como si tuviera una mente propia. Bueno, más o menos. Y lo mejor de todo es que estamos ahorrando un montón de tiempo y recursos. Antes este trabajo tomaba días y ahora con el drone en unas horas lo tenés listo. Gracias a estos drones el cuidado del arroz se produce desde el aire. Esto reduce la intervención de maquinaria pesada que daña las raíces y es un daño que sucede fácilmente porque el suelo es muy húmedo y fangoso. Cada drone cubre áreas enormes en tiempo récord y todo se optimiza para mejorar la calidad del arroz. Es un cambio enorme para la agricultura. Al final del día la tecnología no sólo está cambiando las ciudades sino también el campo. Este es sólo un ejemplo de cómo la innovación está revolucionando todo. Incluso algo tan antiguo como la agricultura. Y lo mejor es que está pasando ahora acá en Shanghai. Si te interesa saber más sobre cómo China está utilizando tecnología en sectores que ni te imaginabas, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.